Piba. ¿No te das cuenta que se ríe de lo idiota que es? ¿Por qué te gusta tanto si sabes que nunca van a poder estar juntos? Tienes razón no van a estar juntos, porque si lo harían habrían como 300 vídeos de ellos cogiendo. ¿Y tú? ¿Para qué respiras? Si sabes que algún día vas a morir. Ella respira porque sabe cómo usar la cabeza en cambio tú la usas para hacer todas estas cagadas depresivas que son ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué tienes en contra del pobrecito mundo? Burro entiende que yo no soy el del problema. En realidad ella si es el del problema porque el problema es que ella nació. El mundo es el que parece tener problemas conmigo. Cuando la gente me ve y dice ¡ah! ¡Ostinio! ¡Corran! Ellos corren porque no quieren contagiarse de Kringie y de ver ya hoy todas las 24 horas. Todos la conocen por eso la juzgan porque es gachatuber Oye, no mames a una persona De que pase en todo lo que hace Y que ya no quisieras que exista en este mundo Eso es muy fácil Empieza con Y Oh, ¿y quién es? Yo Creo que cambie mi punto de vista a los gachatubers Se están volviendo más inteligentes Se dan cuenta de que no sirven para nada Para mí se la mamó a un negro para tener el celular ¿Cómo me conseguiste a mí por accidente? Tiene razón, dice por accidente porque su mamá era puta Hola Ah, perdón Se me olvidó que solo existo cuando tú quieres Ahí la gachatuber reflejó lo que un día Le dijo a su papá que de seguro la abandonó Porque se dio cuenta que era gachatuber Y este video llega hasta aquí ¿Por qué? ¿Por qué me están dando ganas de ir a la casa de la gachatuber A meterle un vaso de miel y enojo